En un mundo donde todas las puertas están abiertas, ¿te has preguntado a dónde quieres ir? ¿Cuál es el camino que te lleva a tu futuro? Una gran carrera inicia con un primer paso, y ese paso se da en una PEC. 18 carreras de grado que puedes elegir, disponibles en la actualmente reconocida como la mejor escuela de publicidad y negocios, así como en las áreas de ingeniería, derecho y turismo. Por 51 años, una PEC ha estado a la vanguardia de la educación superior, y una vez más, damos un paso adelante con una propuesta innovadora de 46 programas activos, incluyendo una oferta de 21 licenciaturas e ingenierías y 24 maestrías. Todos enfocados en responder las demandas del mercado laboral en las áreas de negocios, investigación, tecnología, innovación y emprendimiento. Nuestro sistema educativo no solo se sustenta en los profesores más calificados, sino también con los talleres y laboratorios mejor equipados, lo que brinda a nuestros estudiantes una experiencia idéntica a su futuro entorno laboral, activando la agilidad de respuestas en un ambiente cada vez más competitivo. Laboratorios como el de audiovisuales, que cuenta con las cámaras más modernas y los softwares más actualizados. Laboratorios de informática que permiten aprender programación y diseño en una plataforma de última tecnología. Nuestra gran biblioteca virtual, que dispone de miles de obras accesibles a cualquier hora y cualquier día. Aquí en una PEC nos enriquecemos con personas como tú, auténticas, con las manos llenas de sueños. ¿Qué esperas? Ven a una PEC y da el primer paso hacia una gran carrera.